El Ministerio de Educación y Cultura declaró como monumento histórico nacional al Hotel del Prado en la ciudad de Nueva Albecia. En el predio funcionó a mediados de la década de 1860 la primera cervecería artesanal del interior del país. Años después, en 1899, se construyó sobre esa cervecería el actual Hotel del Prado, que junto al Hotel Suizo y el Hotel Central fueron propulsores del turismo rural en Nueva Albecia entre 1905 y 1915. El fuerte arraigo con la comunidad de la zona jugó un rol preponderante a la hora de la declaración de este lugar como monumento histórico nacional. Siempre es muy lindo cuando se declara un monumento histórico nacional, especialmente en el interior, ver que es una fiesta de la comunidad, ver que toda la comunidad está presente, que lo celebra, y de hecho eso es parte de lo que se tiene en cuenta cuando decidimos declarar un monumento histórico. El Ministro de Educación y Cultura dijo que se aplicará en el próximo tiempo una política muy activa de reconocimiento de sitios patrimoniales en el interior del país, buscando descentralizar lo que históricamente se ha concentrado en Montevideo y la zona metropolitana, con unos 1400 monumentos frente a unos 500 en el interior. Hay una desproporción entre la cantidad de reconocimientos que hay en Montevideo o en la zona metropolitana y los que hay en el resto del país, y no es porque no haya monumentos que merezcan ser reconocidos en el interior, es porque históricamente no se les prestó la atención que merecían, y estamos, venimos, justo el anterior a este fue Montevideo, pero todos los anteriores fueron en el interior, y los que vienen también siguen en el interior, y tenemos una política muy activa en ese sentido de tener en cuenta el país entero, que significa tener en cuenta a todos los uruguayos. Desde la ciudad de Nueva Albecia, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.